Esta semana entrante visitaré junto con una delegación de la Agencia Valenciana de Turismo la Feria ITV de Berlín. En esta feria van a estar presentes las marcas turísticas Costa Blanca, Valencia, Terra y Mar, Castellón y Turismo Valencia. Nuestro objetivo es centrarnos en un mercado que es el cuarto en importancia para nosotros. Tendremos reuniones de trabajo, por ejemplo, con el turoperador Estudiosus, uno de los principales operadores mundiales de turismo cultural y experiencial. El mercado alemán, como comentaba, es importante para nosotros y tuvo en 2013 un crecimiento de 9% respecto a 2012. Concretamente nos visitaron en 2013 450.000 turistas alemanes, con un crecimiento del gasto del 10,5%. Gracias. 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 Gracias.